¿Qué tal amigos? Espero que se encuentren de lo mejor. Chicos, actualmente estamos viviendo la Winter Sale de Steam, el último evento de ofertas de este año 2023. Y es que chicos, en este año han pasado de todo, han salido juegazos, como han salido juegos pedorros. Yo por mi parte puse mi granito de arena para que todos ustedes conozcan y se lleven un montón de juegos totalmente gratis. Y es que en este video no es la excepción amigos, porque les voy a enseñar como reclamar un juego totalmente gratis que normalmente es de paga aquí en Steam. Y les voy a recomendar algunos otros que valen bastante la pena, así como ciertas recomendaciones que están muy buenas también. Así que antes de empezar te invito a que me dejes un buen like, que te suscribas a este canal y que compartas este contenido con todos tus amigos. Para que así ninguno de ustedes se pierda de ninguno de los juegos gratis ni de las mejores recomendaciones. Sin más dilación, vamos a empezar. ¡Corre el intro! Y es que chicos, hay un jueguito que sea totalmente gratis por tiempo limitado. Es un juego que normalmente es de paga y me refiero a The Game of Noms. Un juego navideño de simulación de trenes por navidad. ¿Qué pasa si bajamos? Miren gente, acá lo podemos ver. Acá dice, obtén tu The Game of the Noms. Eres libre de guardarlo en tu biblioteca hasta, ¿hasta cuándo? Hasta el 4 de enero del 2024 a la 1 de la tarde. Acá sale 100% gratis y lo único que tenemos que hacer es añadirlo a nuestra cuenta y nada más. Cabe resaltar amigos que este juego tiene cromos y aumenta más uno a la biblioteca. Así que lo único que tenemos que hacer es simplemente agregarlo a la cuenta y nada más. Vamos a darle click acá. Y miren gente, así de fácil, así de rápido. Solo así vamos a añadirlo a nuestra cuenta. Y si actualizamos en nuestra lista de juegos van a ver que va a aumentar más uno a su biblioteca. Así que chicos, no se pierdan este juegazo que sea totalmente gratis por tiempo limitado. Tiene cromos y aumenta más uno a sus bibliotecas. Y bien chicos, el primer juego free to play pero que vale bastante la pena y que se encuentra en Steam que voy a recomendar en este video se llama Denomino The Little One. Este es un bonito juego de plataformas en 2D que hoy ya se ve muy bonito. Tienes una animación dibujada a mano y todo muy precioso así que vamos a añadirlo a nuestra cuenta. El segundo juego es como un Minecraft. Minecraft es un sandbox tipo RPG donde vas a poder jugar con un montón de amigos y van a controlar a unos personajes kawaiis donde van a tener que sobrevivir en un bosque. El juego se llama Islet Online. Y yo de ustedes añado este juego a mi biblioteca, vamos a añadirlo. El siguiente juego se llama Julligan's Christmas is Coming, un juego navideño con elementos de novela visual con RPG. Vamos a añadirlo rápidamente también a nuestra biblioteca. Y ahora pasemos a The Biggest Stream Hover Racing, un juego de carreras que es un juego multijugador. Vas a enfrentarte a un montón de personas, incluidos tus amigos, para llegar primero a la meta de más de cientos de carros que todos ellos van a estar compitiendo en unas carreras super caóticas. Vamos a añadirlo a biblioteca gente y vamos a jugarlo con nuestros amigos. Chicos, y también les recomiendo este juego llamado Infes. Este juego es un FPS de zombies con un arte tipo voxel, muy bonito también, y que tiene reseñas positivas. Así que vamos a añadir este jueguito a nuestra biblioteca. Y chicos, les recomiendo este otro juego de exploración y plataformas llamado Join and Help Me. Es el típico juego de plataformas, pero tiene una ambientación muy bonita que me recuerda a Limbo y ese tipo de juegos. Vamos a añadirlo a la biblioteca. El siguiente juego es SKD. Este juego es un Souls-like en 2D de combates cartoon y muy graciosos amigos. Acabas de tener un montón de combates y lo que me parece curioso es que el mismo juego te dice que este es como un Souls-like. Veremos si este juego cumple las expectativas de un Souls-like. Yo de ustedes lo añado a mi biblioteca rápidamente. Y chicos, si ustedes querían un juego de terror, les recomiendo Joker Show Horror Escape. Un juego de aventura en 3D en primera persona donde nos tenemos que evitar encontrarnos con el Joker. Así que yo de ustedes, amigos, voy a añadir este juego a mi biblioteca. El siguiente juego se llama Retro Commander. Es un juego RTS, pero oye, se ve interesante y se ve muy bonito para ser un juego gratis. Es un juego de estrategia donde vamos a construir nuestra base y deberemos enfrentarnos a un montón de enemigos. Vamos a añadirlo rápidamente a la biblioteca porque oye, se ve muy bien y se ve muy bueno para ser un juego totalmente gratis. Y el último juego gratis de este video que te voy a recomendar se llama Not City Blues. Un juego de novela visual, point and click, de detectives y de mucha comedia. Una vez más, amigos, este juego desprende mucha calidad tanto artística visualmente y de jugabilidad muy pulida. Para ser un juego gratis, este juego vale bastante la pena, así que yo voy a añadir este juego a mi biblioteca. Y ahora déjenme recomendarles unos cuantos jueguitos más para añadir a la lista de deseos o comprarlos porque se encuentran muy baratos. Y los juegos son los siguientes. El primer juego se llama Clumsy Fred, un juego indie casual muy divertido y muy gracioso de físicas. Este juego, gente, déjenme decirles cuánto está. Está actualmente a 2,50 soles amigos, menos de un dólar para sus países. Y lo que es interesante, aumenta más uno a la biblioteca. Deben comprar este juego, si lo que quieren es añadir a su biblioteca juegos realmente baratos, este es uno de ellos. ¿Quieren otro juego barato? Pues acá tengo Drift Overdrive. Un juego de carreras arcade, nada más. Solo es esto, gente, un jueguito de carreras que actualmente está costando 1,25 soles en Perú. O sea, aproximadamente medio dólar y eso que está al 50% de descuento. Este juego también aumenta más uno a la biblioteca y es perfecto para inflar tu biblioteca de un montón de juegos que no te van a costar muy caro. El siguiente juego que recomiendo es Necrozfera, pero este juego lamentablemente no está tan barato como los anteriores. Porque este juego está costando 18 soles y eso que le han aumentado el precio, amigos, hace muy poco. Debido a que antes te costaba realmente barato un dólar aproximadamente, medio dólar en descuento. Pero ahora mismo este juego ha sufrido un aumento de precio en todas las tiendas de todos los países, amigos. Así que ningún país se salva. Yo les invito a que lo añadan a la lista de deseos porque en verdad es muy bueno. El siguiente juego que les recomiendo se llama Odyssey Your Space Your Way. Este es un juego espacial, futurista y de aventura muy interesante, amigos, para pasar la tarde aburrida. Yo les invito a que añadan este juego a su lista de deseados. ¿Saben por qué, amigos? Porque este juego, no sé qué ha pasado, pero le han quitado de la tienda Steam. Este juego aumentaba más uno a la biblioteca, así que ojalá que vuelva, amigos. Yo ya lo tengo en mi biblioteca, pero espero que ustedes también lo puedan comprar en el futuro. El siguiente juego que les recomiendo se llama Airship Kingdom Adrift. Un juego RPG de aventura en tiempo real de barcos voladores muy interesantes y muy buenos, amigos. Este juego, vamos a ver si está en oferta, está al 20% de descuento en oferta. Aumenta más uno a la biblioteca, así que si te lo quieres comprar, adelante. O de lo contrario, te invito a que lo añadas a tu lista de deseos. Este juego, llamado Sengoku Dynasty, también te lo recomiendo bastante. Este es un juego de aventura, de estilo de vida y de simulación, donde nosotros nos vamos a encontrar en el Japón feudal. Es el típico juego de supervivencia en 3D, pero esta vez está centrado en el Japón antiguo. Así que es muy interesante ese tipo de juego para ver cómo evoluciona y ver con qué nos encontramos. Este juego actualmente está también al 20% de descuento. Añádanlo a su lista de deseos o si les interesa, ya pueden comprarlo porque está a un descuento interesante. Y chicos, para terminar, les voy a recomendar un paquete de 3 juegos que están recontra baratos también, amigos. El primero se llama Castle Kingdom Wars. ¿Cuánto está, amigos? Miren, vamos a enseñarles. Está a 2 soles en Perú, al 60% de descuento. Esto es menos de un dólar. Y también, amigos, les recomiendo que se compren todo este bundle llamado Indogames Bundle, donde se encuentra Castle Kingdom Wars, Street Balls, Boxing Simulator y Wanted Drive. Cada uno de esos juegos está al 60% de descuento, menos el Boxing Simulator que yo le he recomendado en videos anteriores, que está al 25% de descuento. Interesantes los juegos para pasar el rato, amigos, y muchos de ellos aumentan más o no a la biblioteca. Y bueno, chicos, por ahora me despido y ahora les voy a enseñar las mejores ofertas que comprar aquí en la Winter Sale de Steam. No se pierdan de este video porque yo lo estoy haciendo. Conmigo, eso ha sido todo. Nos vemos en un siguiente video. Hasta la próxima. Bye, bye. ¡Suscríbete al canal!